La Tierra del Fuego En un mundo sincero Me arrodilla cerquita del suelo Sus vergüenzas no tienen consuelo Y yo quiero tocar el cielo Y sin miedo avanzar Volar, soñar Pero sin venir como un río de vola Aunque sigue la corriente Anhela llegar al mar Yo me muero en la Tierra del Fuego ¿Qué queda luego? ¿Cómo acaba la historia del miedo? Donde la luna y el sol Ya no bailan junto al mar Desde el monte al horizonte Donde juega el día y la noche A quitarse el despertar No te daño la puerta Más jura que jura, que jura avanzar Caminando si hay cara o no es cura de amar Ey, ey, sueña como un niño lele Directa y pruditxanapa Vuela la vida es una y vuela Ey, ey, sueña como un niño lele Que al cen se escapa Que al cen se escapa Vuela la vida es una y buena Poli y mi flare la piel es el sabor Y ahora yo Llevo rumbo de canto y color Entro, entro Poli y mi flare la piel es el sabor Alay, 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 alay. Alay, 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 la La-la-la-la-la-la-la. Oyerlo! Ja-ja! La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Charango presente! Ey, ey, sueña como un niño lele Vuela la vida es una y vuela Sueña como un niño Se escapa Vuela la vida es una y vuela Sueña como un niño Vuela la vida es una y vuela Sueña como un niño Vuela la vida es una y vuela